Bienvenido a Movizona, espero que estés muy bien. Yo estoy genial, estoy como con más energía. Ayer me pusieron la segunda dosis. Para hablar conmigo, por favor, quítate la mascarilla. De la vacuna y tengo muchas ganas de hablarte de lo nuevo de Motorola que llegará dentro de unos días. La semana que viene y ya se ha filtrado algo de información. Ojo porque llega en forma de cuatro teléfonos, aunque hay dos que se parecen bastante y dependerá un poco del mercado. Bueno, pues te lo voy a contar absolutamente todo, lo que se sabe, evidentemente, e incluso alguna imagen con la que vas a flipar después de la intro. Bienvenido a Movizona. Vamos a comenzar con un smartphone que va a llegar solo a los Estados Unidos. Es más, vamos a revisar el rizo. Llega solo a los Estados Unidos y de hecho solo de la mano del operador Verizon, que es como Vodafone en Estados Unidos. Bien, este dispositivo se va a llamar Moto Edge 20 y entre comillas Berlín, Estados Unidos. ¿Vale? Pantalla de 6,78 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz. No se sabe el tipo de panel, pero yo espero que la mayor parte de estos traiga panel OLED. Eso espero. Procesador Snapdragon 778G, un pepinazo. 6 u 8 GB de RAM, 128 x 256 de almacenamiento. En cuanto a las cámaras traseras, no tenemos teleobjetivo. Tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles, gran angular de 8 y una cámara, pues una Diff Camera de profundidad de 2 megapíxeles. La frontal será la misma en todos, 32 megapíxeles. Batería de 5.000 mAh. Y en cuanto al software, tendremos Android 11, ya sabéis, con esa personalización MyUX, que es una ligera capa de personalización, con toquecicos por parte de Motorola. Aunque cada vez le van añadiendo más cosillas, pero hasta cierto punto sigue siendo Android Stock. Vamos con el siguiente teléfono. Un teléfono que es muy similar al anterior, cambia algo en pantalla, algo también en el tema de las cámaras y mucho en la batería. Estamos hablando de un smartphone con una pantalla de 6,67 pulgadas, Full HD+, pero 90 Hz, no 120. Mismo procesador, mismas configuraciones en cuanto a la RAM y el almacenamiento. Y el cambio principal viene en el gran angular, que pasa de 8 a 16. Y ojo, porque ya no tenemos un sensor de profundidad, sino que estaremos hablando de un Zoom 3x óptico, parece ser que será óptico, de 8 megapíxeles. Lo cual siempre son buenas noticias. La batería baja, no sé por qué, de 5.000 a 4.000 mAh, quizás sea un teléfono muy fino, lo desconozco. Misma versión de Android, aquí ya sí que conocemos los colores. Emerald, Stood y White. Lo de Stood no lo entiendo porque no es un color, ¿vale? No sé, a lo mejor es un nombre que le han dado a cierto color en concreto, pero bueno, el caso es que parece que llegará en tres colores. Pues ese será el conocido con nombre en clave Berlin, pero ya versión para todo el mundo. Como también será para todo el mundo, el modelo Lite. Nombre en clave, Kioto. Este Moto Edge 20 Lite tendrá una pantalla de 6,67 pulgadas, Full HD+, 90 Hz. Y el procesador cambia. Aquí ya tenemos un Mediatek Dimensity 720 5G. De hecho, es el procesador con 5G, o uno de los procesadores 5G más baratos del mercado. Desde luego, de Mediatek es el más barato. RAM 6 u 8 GB, almacenamiento 128. Y aquí volvemos a tener una cámara de 108 megapíxeles para la principal, gran angular o ultra gran angular, mejor dicho, de 8 megapíxeles. Y la depth camera de 2 megapíxeles. Frontal de 32 megapíxeles. Batería de 5.000 mAh. Software Android 11. Y en cuanto a los colores, tenemos Iron o Cosmo. Iron, no creo que sea de hierro. O sea, descartado. ¿Vale? Y Cosmo, no sé, a lo mejor el teléfono brilla. Es que el nombre de los colores con ciertos fabricantes es un poco... Parece un poco un chiste, pero bueno, Iron y Cosmo. Y ahora vamos a pasar al último teléfono del que os voy a hablar en este vídeo. Y que realmente es el que puede acapar en todos los flashes, en la gran parte. Porque es un gama alta... Más bien es gama alta de corte, un poco más económico quizás. Y que de verdad me parece que trae cosas muy, pero que muy top. Por ejemplo, la pantalla es plana. O sea, eso ya a mí me ha ganado porque, aunque los teléfonos se vayan a llamar Edge, al menos el modelo top, parece que de Edge va a tener poco. Porque la pantalla es que es plana. De hecho, así es como luce el teléfono. Luego te lo enseño completamente. Este smartphone saldrá en Asia, Europa, América Latina e India. Pero habrá una versión en China que lo único que cambia es la cámara frontal. Y lo demás es exactamente igual. Bien. Pantalla de 6,67 pulgadas Full HD Plus, 120 Hz. Snapdragon 870, que ya sabéis que es una versión del 865 Plus. Queda un escaloncito por debajo del 888. 6, 8 o 12 GB de RAM. 128, 256 de almacenamiento. Y ojo, ojo con las cámaras traseras. 108 megapíxeles principal, 16 para ultra gran angular. Y 8 megapíxeles con un zoom óptico de 5 aumentos. Pepinazo. Batería de 4.500 mAh. El software será Android 11 con esa pequeña capa de personalización. Y los colores. Aquí la verdad es que al menos en la situación no se han calentado mucho la cabeza. Negro, blanco y azul. Ya está. Black, white, blue. Así se tienen que llamar los colores. Pero, o sea, creo que sería lo lógico. Bien, no se sabe precios, pero sí se sabe fecha de presentación en China. El próximo 5 de agosto, la semana que viene. O sea, queda nada. Una semana para conocer estos nuevos teléfonos de Motorola. ¿Vale? Yo tengo bastantes ganas de probarlos. Os tengo que reconocer. De hecho, llevo ya un tiempecito sin probar un Motorola. Ya nos cuento un Motorola de gama alta. Me quedé con la miel en los labios. Solo probé el Edge. Me quedé con ganas de probar el Edge Plus. Pero seguro que van a ser unos teléfonos que en ciertos mercados vendan muchísimo. De hecho, en Motorola hay mercados en los que sigue vendiendo una barbaridad. Bueno, pues habrá que probarlos. Habrá que ver qué tal, qué onda con estos dispositivos. Si queréis más información y las fuentes, lo tenéis como siempre en la descripción. Espero que os haya gustado. Y nos vemos próximamente en más vídeos aquí en Movistona. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!